A mi hermano Iván Iguarán, mi compadre, a Milán, mis hermanos Ese pedazo de página linda que escuchas callada Hablas del beso en primera vez tiempo de uno de un ayer No habrá que cerrarlo solo y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez cuánto güito y cuánto pudo romper Todo es ven entre nosotros, solo que la vez te dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo? Te quites tanto como quieres poco, solo y solo me voy a marchar Te voy a requecer tu dardo venenoso, pronto y pronto te voy a olvidar Te voy a requecer tu dardo venenoso, pronto y pronto te voy a olvidar Pero hacia donde, donde, donde marché, donde, donde tristeza Se acabaron el último puerto, también morirá Ay bonita mi morena, bonita, yo siempre seré triste, yo siempre Bonita mi morena, bonita, yo siempre seré triste, yo siempre Si tu fuiste mi panita linda, lloró como el cabello que tiene Si tu fuiste mi panita linda, lloró como el cabello que tiene Y así recordamos, mi compadre Cinturán Mi compadre Iguadán Compadre Alex Torres, el que nos cambia el celular El original, el original de mi primo Vitor H Toque y hacer toque, para su blanquita del alto Y mi ajala Nobre los medicamentos, mi compadre Elvis Mi compadre Oscar Berrío Te lo quiero El capitán Mena Mi querido abogado Guardia un patio De veinte por veinte Hay hombre Oye capitán Ese pedazo de páginas lindas que canta mi amigo No habrá derive aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado Olila despacio si vuelve a sonar Tanta esa letra que me hace llorar Y un amigo sincero de verdad Por siempre será un hermano Harta que yo tengo que continuar Así como en la brisa del verdad Contra el viento alto muy alto Me quise tanto como quiera en poco Solo y solo me voy a marchar Te voy a recaturar lo venenoso Pronto muy pronto te voy a olvidar Te voy a recaturar lo venenoso Pronto muy pronto te voy a olvidar Pero hacia donde marcha cuando el mundo quise de tristeza Se acabará el último fuerte que me es tu vida Ay bonita mi morena bonita Ya se me seré triste yo Bonita mi morena bonita Yo siempre seré triste yo siempre Bonita mi morena bonita Yo siempre seré triste yo siempre Si tu güita de cabina liter De oro como el cabello que tienes De oro como el cabello que tienes De oro como el cabello que tienes De oro como el cabello que tienes